¡Hey! 3, 2, 1 ¡Muy buenos días! ¡Excelente! Vamos a darle candela a esto ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Hey, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¿Estás mal? Tú me hiciste sentir que no varía Y mis lágrimas callaron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y todos me miran, me miran, me miran Porque yo soy un chico y no me miran Ok, chicas, llegó tu hora favorita Vamos a la pista Hey, girls, it's time to night This is your favorite time Oye, un aplauso para bailarinas Oye, un aplauso para bailarinas Oh, eso Domínalo, domínalo, domínalo Corazón de León Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.